Estas son las más leídas de telareportaje del miércoles 13 de junio. El secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre, advirtió que el narcomenudeo podría empezar a migrar a las calles y parques de Villahermosa. Estamos estableciendo que aquí en el centro se está manejando. Lo más seguro es que se vaya a estar dando este fenómeno aquí en Tabasca. Usuarios de la clínica de Pemex bloquearon la avenida Méndez para exigir atención médica luego que se les negó el servicio. Después de unos minutos, el personal administrativo del nosocomio llegó a un acuerdo con los afectados de reagendar las citas y se desbloqueó la vía. Yo vengo por medicamento del azúcar y de la presión. No es justo lo que lo están haciendo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que solicitó a la Secretaría de Salud que informe sobre las condiciones financieras de los hospitales de alta especialidad, para lo que tendrán 15 días para responder. A partir de hoy se les solicita formalmente que rindan el informe de ley y tendrán 15 días naturales para solventar esa obligación legal. La Junta Local del INE presentó los materiales electorales como tinta indeleble, marcador y boleta que se utilizarán el día de la jornada electoral. Ayer se llevó a cabo el tercer debate presidencial transmitido desde Mérida, Yucatán, con la presencia de los candidatos Ricardo Anaya, José Antonio Mid, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón, en el cual se tocó el tema central del crecimiento económico para México. Las acusaciones de corrupción, descalificaciones y hasta amenazas se hicieron presentes.